Hola no la mate no la mate la onda es short ¡Suscríbete! 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 ¡A la bolsa! ¡No, no, no! ¡Finito, finito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Finito, finito! ¡Bien! ¡La ganamos toda! No hay que pasar, ¿eh? Sí, señor. Ojo, que cuando estamos le quedamos sin escota, ¿eh? Sí. Ah, bien, señor. No hay que pasar, ¿eh? Sí. No hay que pasar, ¿eh? No hay que pasar. Gracias por ver el video.